Apá, ok, me gusta, me agrada Tormenta de fachas se acerca Ajá Después, pudo usar training Apá, tenemos Bueno, tenemos Me encanta que mostró el metal de XVIII Tenemos, ya te confirmo, ya te confirmo Black War, tenemos Black War Ok Ojo, que Black War literalmente es un Black War y un Black War X Después todo Grimón Y me gusta que ambos jugadores como que empezó un poquito lento Uff Amigo, que me está bien ese mazo, Dios Che, Tomás ¿Qué le hiciste, Tomás? ¿Cómo le cortaste, Tomás? Maligno fue eso El verdadero perdí solo Igual, ojo Le mandó cuatro cartas que no quería ver al fondo No sé, pero a veces decís al otro Che, amigo, está en la mierda Y en dos turnos te dio vuelta la partida Vos todo tranquilo Sí, mirá, ya veo otro ahí más con En la mano Y lo mandó a tres, creo Sí, porque le jugó un Yuya Así que Claramente no tiene rookie Bueno, listo Si me sé ahora Ok, ahí estamos, ahí estamos No sé si es el rookie que queríamos ponerse un rookie Es un rookie, pero bueno, ya Espero que tenga un Balmón Espero que tenga rookie O sea, champion y Balmón Y mira, la mano se la quedó Así que Siento que son esas manos que tenés los dos buscadores Y decís Para mí que tenía No sé qué tenía O sea, o qué pretendía Tiene un Inmon vegano me parece Ok, no, si se quedó el BX Tiene cadenita acá Escuchame Tenía Inmon Y no lo hizo O sea, tenía un Inmon BT2, BT3 Y no lo hizo en su momento ¿No lo has visto a esta carta, muchito? No, no Tiene un Inmon ahí Del que tráyea Capaz lo quiere Quiere seguir y miliarlo Sí, sí, sí Lo quiere, no sé qué quiere hacer A ver, vamos a El tema es lo siguiente acá Supongo que esperaba Esperaba robar algo Decente con el iMac Creo que el level 4 Pero el tema acá posta Es que, uh, encima Creo que lo peor Se está quejando Se está quejando Así que quiere decir que va a miliar Dios ahora No, tráyeo dos Inmon de Rush Y no tiene barras Porque las fundió todas Obvio, pero el tema es que acá Si llega un Belze de EX2 No, o sea, lo puso en el Belze Ostrimmon Acá, creo que, bueno Si llega un Belze de EX2 El tema es el siguiente Si llega O un Val X también Ya está Es como, ya ganó la partida ¿Eh? Ojo, ojo que esa Belstar Va a traer un Inmon Va a tráyear Obvio Y se va a morir Y va a traer Belze Ojo ¿Te puedo decir la jugada Que tendría que haber hecho, Luchito? Sí, obvio Tiene que hacer muchas cosas Es que para mí Si traías el Inmon de BT6 En vez del Inmon que warpea Que no va a poder warpear Estar dentro de dos turnos Con ese Inmon Te traías el Belze del Trash Claro, y le matabas al bicho Y le matabas al bicho, sí Evolucionaba No, no llegaba O sea, cuando evolucionaba Pegás Pegás Ah, pegás con el Balmón Decís Pegás con el Balmón Mirías todo El tema Pero bueno A veces te pasa Que estás como medio Estás como briqueado O no te salió Lo que esperabas Y te como que Te negás A seguir Como el plan de juego Y decís Ya fue el juego Como salgan Y te desconcentrás Ok Pero está en cada uno Quedó el nivel 5 en la mesa Así que estás contento Sí, no sé Que quedó el nivel 5 en la mesa Es que creo que no lo puede limpiar Toma, no es tarado Si no lo puede limpiar No lo limpia Yo creo que No sé cómo Juega el Tommy Pero ahí era Girar Yuya Doy DP Pego Había pocas chances Que se muera el nivel 5 Poquísimas Poquísimas Chequeás una Bah, no me parece mal No pegar Y después Y después hacías El Blackboard X Y se paraba Y mataba a bicho Si no Tenés que tirar El Axe Antibody Para que mate a un bicho Ah, solo redirige Ok, entonces Bueno Chequeabas dos de onda Porque ya Tamber no le vas a chequear La level 4 No te mataban La Slinger Y la otra estaba fondeado Ya chequeabas dos Y quedabas igual Sí, pero Onda Quedó vivo El nivel 5 Así que no me parece El nivel 5 Se va a morir Se va a morir de vuelta Se va a morir solo Va, está muy en la mierda Raúl Pero se va a morir ahora Debería morir Onda Hasta El tema es este ahora Es que ahora vos Ustedes esta pira Y si lográs tener Un nivel 6 Sin protección Y un nivel 5 6 Con protección Está como crees El tema es que Tomas Claramente le faltan cartas Porque no está haciendo Porque Si no le faltaran cartas Creo que estaría Yo estimo Que ya tiene Ya tiene Acá igual La carta que sería Miedo a la locura Es el Black War No, no tiene No tiene cartas En la mano Tomas Me parece Ok, puede ser Puede ser El Metal Grey Inmune a opciones Ahora Lo cual Termina siendo Bastante clave Bastante clave Porque encima Si giras el Yuya Tiene Va a llegar a 15k 3 con 15k Le gana Blasmo ¿No? Tiene 14 Blasmo El Blasmo Tiene 14 Así que Si querés matarlo Pegamos Dejas una pirita En vez de warpear No sé si puede warpear No estuve contando El Tacho No, creo que no llega No llega Porque hizo mucho Imaco O sea No me dio Un turno No pegó Con el Balmón Creo No, un turno No pegó Porque hizo la Bell Así que ahí Perdió como 4 2000 EOS A ver Que dice el chat Yo te compro El tripo Tim Thomas El peor Imaco F Imaco Limpiase El Balmón Gratis Y La mano Del Thomas Son 6 Level 4 No, tenía Black War X No sé si es algo más No sé Luchito ¿Cómo hubiera hecho Si tenía Black War X? No sé No, no Le estoy leyendo Se lo mostró y todo Turno 1 2 Se lo mostró Pero igual La apuesta es que También No está mal Como está manejando Los recursos Thomas ahora No, no Es que Él sabe que Por más que el otro Haga todo en un turno No le va a ganar O sea Está con esa tranquilidad Digamos Que haga lo que haga No lo va a poder sorprender Y escaparse Ok Vamos a girar un par de guapos Los 3 de 1 Yo soy fan De no girar todo De una Porque De última giras uno O dos Trasleas tres Y de última giras el otro Sí Sí, también No sé Si querés evolucionar Acá igual siempre Vos podés Poner memoria arriba Sí, supongo que Hacer eso Poner memoria arriba Una carta extra Sí Me escucho Nah, se escapó Uf Buenos mil Igual acá lo que haces Es milias primero Si mirás algo mejor Para bajar Sí, sí No, el DBT Ah, no No sé si tiene el DBT Tiene el DBT6 en el trash Pero capaz no lo precisa Ya dio vuelta el mazo Dio vuelta el mazo Qué mazo Y se hizo Hay maco Igual Tiene cuatro vidas Tomás Capaz Capaz No, es que capaz Pierde ahora Tomás Hay que ver No, ya no puede Perdón Nah, perder, perder No Pero Sí, creo que está muerto ya Si llega a 20 Lo mata Ya tendría que llegar a 20 Y gana la memoria en sí 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 ¿Milio por el Limón X? No ¿Te va a tener atención? ¿Milio? ¿Gana la memoria? ¿Gana la memoria de qué? No ¿Milio a Deathslinger? Creo que sí ¿Querés que le diga? No, no No, porque no estoy full seguro Aparte el Tomás Bueno Le dijo lo del Limón Así que Calculo que está contento Igual tiene Tiene setter Tomás Así que medio que A memoria Más Más menos Che, ya no tiene mazo X, de golpe De paso Está briqueadísimo Bueno, viste Ahí esos dos chequeos Quizás tres Los que Los que te dije Eran clave Pero bueno Luchito es medio boludo No, igual Ojo Tan mal no está Tomás Si logra sacarse El tema es sacarse el VLC Encima, ¿no? Porque el VLC Porque esa pila Tiene que morirla Así que un VLC va a caer Vos pensá que ahora Si no tiene el Limitado No llega a ser level 6 Tiene una training igual Hay que ver Sin el Limitado No llega Acordate que el X-Antibode Siempre es un nivel sistático No gratis Pero se entiende Si tiene el X-Antibode Capaz puede limpiar todo No, pero después Del Balmón ese Cae un VLC No limpia todo No, obvio Pero puede pegarle Al Balmón Si logra sacarse el Limón De al lado No sé si Pero si logra sacarse el Limón De al lado Puede hacer el Black War X Con el X-Antibode Y matar al VLC Y después Cuando pega el otro Limón Redirige O sea Puede zafar No, no De momento Está en desventaja Si, no No está bien para nada Creo que ninguno De dos nunca estuvieron bien Creo que Raúl tuvo como una posición Para ponerse bien Pero no se coinció correctamente Y Thomas claramente No No tenía Cartas en la mano Creo que tenía cartas De Pokémon en la mano Tomás En un momento Está pensando Cómo procede Subió la pila Así que algo Normalmente Tienes que subir Si o si Acá, ¿no? Pero Algo debe poder hacer Ok No hay protección Le encanta Amuki Es fanático De ese MetalGrey Tomás De este momento Y capaz Y ojo Si acá tenés la exantivo Y limpias mesa Ah, igual Sí, sí Sí Listo Esto limpia la mesa Estás más excitado Que toma Pará Es que me encanta Me encanta Luchito El tema igual acá Le pegó Está bien No se quiso arriesgar No se quiso arriesgar No Porque Una opción No viste pasar Tantas Edslinger Y ya la Edslinger Te mata en el nivel 6 Ah, bajaste un Belze Bueno Bueno, chau Y algo muy piola Que puede hacer Tomás El Después infinito Perdón Tomás Sí que puede hacer Tomás El turno que viene Va, ya no tanto El rookie adelante Evolucionar Pierde Tiene tres cartas Por lo que se ve Está bien, está bien Estamos bien Sí Están sólidos los dos Y además Parece que no Pero chequea dos El El Blackwar El Blackwar Está como una Edslinger Igual Sí, sí, sí Bueno, te lo mato Te lo mato, puta No es el limón Que querés ver ese war No, no Vos claramente Querés warpear Con un pedazo Igual Tenés unas barras Dos Dos barras Ojo Capaz puede Capaz puede llegar al Belze Sin warpear Hay veces que warpear es bait Pero ¿Por qué te lo haces a jugar Este turno? Que te puede salir una Pero acá haces un nivel 4 En el fondo No, no Pero me refiero ¿Por qué no ¿Por qué no haces el El Belze bueno? Y listo ¿El Belze? ¿El limón bueno? No, te entiendo Pero Y más teniendo El XS Escuchame, Luchito Escuchame Yo te estoy planteando Como espectador Vos después me decís No, mirá Por esto Por esto Por esto Putito Para mí La realidad acá Es que acá vos Tenés que hacer un nivel 4 En el fondo En vez Y llegar a nivel 6 Manualmente Hacer Belze Hacer Belze Hacer Belze Trashear 3 Y ganás Está bien Pasa que Claramente no tenía pilita Por eso tuvo que hacer El limón X Sí Pero ahí Para mí lo que podés hacer Es como tenés una training Vos podés pasar Turno que viene Limón X Recuperás algo Evolucionás a nivel 4 Con la training Evolucionás a nivel 3 A nivel 5 Belze Y Belze Te cierra la partida Sí, sí Pero Nada No la vio No, obvio Igualmente Ahora lo va a hacer Sí, sí Sí, acá ya está Ya se acabó La partida acá Y sí, ya Ya se acabó Es Es no secuenciar mal Y listo No, no Ya directamente pega Sí Creo que literalmente Podía recuperar El 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 limón Común Y hacerlo de una Creo Sí, también Terminó no usando La Rivals No, por eso Por eso Fue medio raro Todo eso Nada, capaz que se le ocurrió La forma Igual, ojo Para mí Postra Recuperar El limón De starter No sé Estaba bien Me gustó más No, es que lo recuperaba Caía Ya tenía la X Por lo que veo Entonces Con el Hacía el limón El X Lo hacía igual Recuperaba el X Y ya estaba Próximo turno Levanta, pega Sí Pero también La realidad es que Para mí también Los dos Era lo mismo ¿No? Onda Sí, hicieron lo mismo Pero no necesitaba Aymaco No necesitaba Memo No necesitaba Trains Lo que te decía Yo no Le necesitaba nada Aymaco capaz que sí Precisaba Pero No, no Porque hacía Pegaba Warpeaba Clavaba la X O sea con la X Y hacía la X Y pegaba Del chito Trayendo tres Sí Pero A veces que te pasa Que No, no Por las dudas Nunca se puede ser Muy precavido El mazo de Tuma Se despertó cruzado Literal Es de los pocos mazos Que se la bancan Contra Belze Así Mano a mano De Contrero Es el que Le puede poner Una pared Sí Y no le salió El tema es que No encontró las protecciones ¿No? Onda El Yusha es clave El Yusha es un montón Es que Tenés el Greymon Que es para Para todo Y después tenés el Yusha Que es solo para opciones Entonces si de golpe Cae un Belze O sea Un Belze de X Y te lo puede matar Al level Sí Al level 5 Por ejemplo Bueno eso siempre Como la win condition Es un Yuya Y al menos una protección Como para decir Bueno Zafo No con una protección Ya estás Viste ¿Qué pasa? A veces Haces tres check Con el Metal X Con Yusha Todo lo que vos quieras Y después El otro te hace Belze de X Tengo 20 Acá sea tonto Que no es muy difícil Llegar a 20 Parece Parece que sí Ahora que está limitado Limón Pero no Las pelotas Se hace bastante Sólido Una pila Llega a 20 Mirá si Tomas Juega a Deep Breath Para Para Renato Todos los del Team Fenix Son desquiciados Como vos Gracias a los que bancan El stream Se suscriben Y comentan Menos a Team Fenix A el Team Fenix No le agradecemos nada No bueno Recuerde que Suma puntos para Fenix Odiamos a Team Fenix Luchito Me lo dijo Luchito Bueno Te paso resultados De momento Quedan 25 minutos De ronda Tenemos a Juan Cruz Que ganó 2-0 Y viene Esteban Ganando 1-0 Y el resto 0-0 Algunos lo marcan Hasta terminar el match Creo que es lo mejor Me gusta que se quede El OVNI X acá En vez del OVNI Que mata a Floodgate Porque No hay mucha Floodgate que matar acá Lo bueno es que Si vos sos Tomas Vos ves que no jugó ese No agarró ese bicho Y si querés Puedes jugar un buscador Y no se muere Pero bueno Decidió avanzar la pila Que está bien Si el Tomas Tiene Metal X Se escapa Si Hay que volver No tengo hacia el fondo Lleva a la opción Por eso Barrage Perseguido Y Vamos a ver El Tomas Tiene Metal X Se escapa Parece que no lo tiene Va a meter el Yuya Por las dudas Ok Una Treni me gusta Es que ojo igual A vos con A vos con Black War Treni agarra Treni Se lleva al OVNI Típico de Team Fenix Si pasa pasa Si pasa pasa No pero Una cosa que es clave Del Black War Es que querés responder Así que Podés como esperar Que salga la pira El tema es que Si esperás mucho ¿Por qué querés responder? No Vos querés salir Parece que no Pero vos Che amigo Está cogido El Tomas No sé si querés Responder Porque ya Cuando vos atacás Con protección Mínima Después Black War X Y ya está Están jugando T9 Así que tranquilo Lo bueno es que Memoria no le va a faltar A ninguno Pero Siguen sin trash Me encanta Me encanta No están jugando Juegos Juegos cringe Bueno Encima no están Como avanzando Viste No 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 Jugamos Memory Transistencia Hay maco Parece La partida De los japoneses Esto amigo No avanzan Pero vos te parece Una partida japonesa Viste que siempre están Como una raga Seteándose Viste cuando te dicen Pero Capo Tenés 20 cartas Que buscan ¿Por qué briqueas? Y no la entenderías Acá viene otro Bueno Por lo menos Vio Nada Ojo igual Acá ya tenés que responder Porque hay un rookie En la mesa Y ese rookie Puede ser un mega El turno que viene Con todos los recursos De todo Así que acá tenés que responder No podés llegar a otra tierra El tema es que Creo que no tiene nivel 5 No No tiene nivel 5 Ni debe tener ningún Vegano Ojo Pero si tenés el Vale X Lo matás igual Ah bueno Tiene eso Blocker Ojo Importa aunque no parezca Si si por eso Ojo Ojo Peo Lo robó Me imagino que lo robó Es posible Pero bueno Ciclo todo el mazo Viste como Si ya tenés que tener Ya turno 4 Porque no termino el partido Si no pasas No tenés porque Deciría irme a cocinar Pero bueno Nos quedamos por las dudas Capaz que tiene limitado O quiere hacer Belsemón Y asegurarse Matar al rookie Ojo Igual a veces Está Si tiene Belse Para matar al rookie Está bien Che está como quiere Si tiene X Para matar al rookie Está como quiere Ok claramente Ah ok Capaz quiere Ganar No ganar No si no tiene trash Ah no Y ese quién es Y ese Y ese quién es El señor de la noche Che envidió para el orto Bueno Pero si ese envidió para el orto Quiere decir que este va a envidiar Dios Es que ahora debería Mirar Ahora si A ver si sale Blasmo Lo que querés Que salga acá postá Ah lo puede tener en la mano El Blasmo Lo tiene en la mano Lo tiene en la mano Pinta en el trash No le mató el bicho No le No Pero capaz que uno Si mirió una cluster Capaz lo matás con un X De pana Me parece que no lo mirió Me parece que pifió ahí Pero estoy Capaz se lo quiere quedar Para el próximo turno Pero el próximo turno Ese Belse no vive Esa No No hay chance Esa es la cuestión Opa Bueno Ahí está la cluster Capaz que juega dos Yo ojo Yo lo hago igual Acá el BelsX Si No igual Si porque Va a triggeriar Belsa Y va a triggeriar BelsX Va Balmón Y BelsX Baja dos cosas Igual ojo Ahora ese bicho Lo podés ignorar Y sabés que Si podés Si pegar Por partido No creo Porque no tiene Securities Pero Es que Hubo una situación Horrible acá Y es que No millón y una Rivals Si Y podés sumarle algo Y es que La última vez Que lo viste Millón y una Rivals Las tenía todas juntas Si Y En esta partida Tiró tierras Todo el día Y no encontraba Un nivel 5 Así que Si vos pensás Que tu oponente No mezcla bien Estás cagado Hasta las patas De esos tomas Ahora Si olvidate Con respecto A la cámara Es A ver La única pretensión Que tenemos Como organización Es que se vean La punta Así como Las tiene El chico De abajo Lo ideal sería Que tenga Un toquecito más abajo La mano Pero con que se vea La parte de atrás Está bien Que no la saque Digamos De cámara Si a alguno Bueno No le queda otra Tiene que mostrar un poquito No pasa nada Y Es un juego Donde Saber la mano Del rival No cambia mucho Las partidas Porque la mayoría El 80% De cartas Que tiene el rival Las va a saber Porque la juzgó Con algo Si También la realidad Es que Porque si jugas 4 Y viste Medio mazo 2 deberías tener De la carta Estadísticamente Es eso Y la otra Es que siempre Te esperás Que el otro Tenga toda Entonces Es bastante Relevante También otra realidad Es que Aunque no parezca Mucha gente De acá No se va a molestar No va a intentar Verte la mano Somos una comunidad Bastante friendly Menos mal Si Menos mal Ok Me interesa Antigüe Aparte Parece que no Si bien esto es un Torneo Online Y demás Nos vemos En persona Todos los fines de semana Así que no Creo que nadie Se arriesgue A quedar pegado Por algún tipo De trampa Igualmente Lo que preguntaste No fue trampa Sino como Tema de Que se dé la mano Pero yo creo Que nadie va a sacar Una ventaja Sobre el otro Por un torneito De hecho Muchas veces Te dicen Che se te dé la mano Tratamos de avisar Acá un problema Que tiene que resolver Tomás Es que Si hace el Black War X Y mata Ese Belze Ese Belze Sigue bajando Un Inmón Y si baja Un Inmón De estructura Capaz pierde Va a bajar Un Inmón Y va a bajar Un Belze Lo peor Es que si lo llega A matar Con algo No Después No sé Si le da memoria Para raidiarlo De hacer todo No Pero acá Lo que podes hacer Es que si vos Hacés Black War Si A ver Ok Calculo que Si le pego Le pego la vida Está bien Te pego la vida Mi problema Con pegarle la vida Acá Es que Es que Acá cae El Limón Si o si Y el problema No es el Limón ¿Sabes qué pasa? El Belze No cae Porque ya es turno Obvio Pero creo que acá El Limón Es más problemático Que el Belze No No porque Por más que tenga La X Ese Black War Va a redireccionar Y no se va a morir Porque aparte La Cluster Tarjeta De menor nivel Entonces Ya lo tiene controlado Con eso Claro Pero acá por ejemplo Si vos haces un Balmón Y vos girás El Aymaco Al final del turno Para no dequearte De repente Se hace el mismo problema La otra vez No, no Pero el tema es este Tomás este turno No pierdes ¿Sí? Ok Y si Raúl No le mata El level 4 Difícil Pero sí El próximo turno Hace Metal Grimón Metal Grimón X Chequeo 3 Y si pasan Que seguramente pasen Nada Partido Es que ese nivel 4 Va a morir Porque dejó un limón En la mesa No, obvio Yo dije Lo más seguro Si pasa Sí, sí No creo que pase No, obvio Es que Ah, ese bicho No puede pegar igual No, obvio Pero Ojo Ojo A veces es importante Que no me lees Si llegas al verse Estás tranqui Ahí llegó la clúster Muy clave Estás jugando Dos ex-antibody Acá nos comenta La cucaracha Que Que juega Dos clúster Creo que no Una sola Ok, ok Pero clúster Dos, sí Después Liberaré listas Y lo veremos bien Pero nada Me debo Las listas Del torneo anterior En este meta No soy muy fanático De la doble clúster Porque no hay mucho bordo No es que No hay mucho bordo Es que la doble clúster Era literalmente Para este matchup Para Wargrey Sí Bueno, porque era limón Y nada La dejaron usar Porque literalmente Era solo para eso Y dejaron de jugar Wargrey Blackwar O te ganaba antes El Wargrey Pero justo ahora Que le puso dos La pegó O sea, le fue bien Ojo, ahora Se la Si tiene Por uno Si tiene doble clúster Se mató No, ya mata Uf Ya está Pega X Mata Y listo Acá es el X Tranquilo No va a poder pegar Esta piba No puede pegar No puede pegar Pero sí Tras ya las que quedan Y mata Tenía No, no llego Pará No, si tenés razón No pará No importa Tenía de doble clúster Es indiferente O sea, el resultado Va a ser el mismo Sí, conté que Me llevaba dos Pero tiene una sola en deck Ah, tranqui Está todo legal No No tiene belt X ¿Puedes girar el aimaco? Bueno, está bien No, a ver El timing Supuestamente When did she walk in Mato When did she walk in Hero No se perdió ningún timing Podías girar el aimaco tranquilamente Sí, bueno ¿Quién soy yo para meterme en la partida? No, no Obvio, obvio ¿Comiste pito, Mati? El sábado A ver ¿Cuánto queda de ronda? Ah, 13 minutos Estamos bien A ver Tenemos otro resultado Ganó Mati 2-0 Y ganó Agustín 2-0 Tres partidos completados de nueve Creo que Estoy pensando como Hubiera jugado ese turno Y si podías traer el limón de BT6 Porque no quiero decir limón X Porque capaz no tenía opciones en la mano Eso pasa Pero si podías traer el limón de BT6 Te recuperabas el vsx Y sabías que matabas a ese Blackboard Sí, sí Capaz que, como te digo Estaba pensando en una jugada No le salió Y no se le ocurrió otra cosa en el medio Y explotó Eso pasa Igual a veces pasa Siento que con PC lo que pasa a veces Es que Uh, voy por esta jugada Y no se resuelve Es como Uh, ahora voy por esta Y es como Pero no viste En muchos mazos que decís Bueno, yo hago este Y si No sé Te pego con el level 5 Y si no me muere Hago esto, esto, esto Y le gano Y se te muere Y es como Ah Y explotás Cuando el Cerberus en Minerva Se muere el primer check Sí, sí Bueno, básicamente así te pasa En cualquier mazo Que no tenés follow No la vio No la vio Le faltó fe Confirmo No, lo peor es que Podía Sobrevivir O sea De última aguantaba Con el bicho ahí Ese bicho atreverse No estaba mal Ya había limpio El nivel 4 A menos que Tomás haga La inchequeable Omni Omni X Pero no Sí Yo siempre pienso Que lo tienen todos En la mano El Omni Omni X Igual lo peor es que Tenía otro inmón Atrás El Raúl Estaba sólido Solo tenía que matar El nivel 4 Estaba sólido Porque encima Tenía X Antibody Bueno Ya sabemos Que se va a ir Miliado Me gusta que juega Limitado Screenshot Screenshot Y es más foil Que el de ahora ¿No? Que viene con el starter Es técnicamente A mí me gusta más el otro Pero es técnicamente Más foil Y es que Lo tienen todos El alter de starter Sí Se me hace más raro Ver el raro De EX2 Que el alter de starter Bueno Ya tenemos Yuya Metido ahí Clave Clave No sé Que tan clave es Como alguien Que jugaste Que jugaste Mazo Y digo Odio que me tiren En Yuya No pero Es preferible tener Greymon X Que Yuya Sí Pero el Yuya Te cierra un montón de cosas Te cierra números Te cierra Que te mate una cluster Te cierra Que te mate una dead slinger No Pero vos generalmente Como jugador de Belze Lo vas a intentar matar Haciendo pilita No Tirándole una option Cuando tiene protección No obvio Pero Hay veces que Hay que tirar la option Se escapa Ah explotó Upa Se escapa Si tiene la X Acá se es el Acá Acá ni siquiera El prisión del X Acá va a tener el Derraid No obvio Pero si tiene el derraid Claramente Espero que tenga el derraid ¿No? Pero si tiene El del De hecho Si tenés ese Estás muy bien parado Porque ahora Sí, sí Están afectados Sí, sí, sí ¿Qué hace Belze acá? Y ya todo lo que dejen Estimo ¿No? Que el próximo turno Va a tener carta Ya todo lo que dejen El próximo turno Le va a pegar Con el bicho Ah no Esta partida Se termina Sí, sí Si tiene el X Ya lo mata Y si tiene Black War o Black War X También lo mismo Ya si tiene Black War Está como quiere No sé si lo gastaría Porque metad y majo Está bueno Pero aprovechas A pegar A generar control No puede pegar Porque se va a pasar El turno Pero lo dejas en uno Le rompes otro bicho No hace nada No avanza en la partida Está Esta sí es una partida Sólida para el Tomás Sí Total no tiene Como recuperarlo De hecho Acá si te matan Esta pila Te mandan a 6 Así que no estás triste No Y aparte Ah no tiene El X Antibody No sé si se olvidó Poner No tiene Si no Nada más Por la duda ¿Por qué lo ayudas Niño? Lo peor es que ahora Puedes limpiar gratis Y se vuelve a parar Se vuelve a parar Es un loquito Y ahora Y encima bloquee ahora Es que ahora incluso Puedes subir esa pila Hacer Grimón Grimón X Y pegás re tranquila seguridad No se te va a morir La grado nunca No Necesita encontrar Necesita encontrar Chequear dos Con mucha honra ¿Va a trashear? No, no se va a trashear A menos que le dé Dos Ay Mako Es como Ya está No Y va a trashear Bodea Acárate Ese es Alten Es el Acuad No, no trashear No trashear Necesita Metal X De Black War Y no lo tiene Pero está muy bien parado Sí Turno que viene Puede ganar Si tiene un Omni X Robó mejor este partido Que los dos juntos anteriores Sí, también ayudó un montón Que no robó nada Bueno, bueno Raúl Es lo que tiene Creo que la mayoría De masos violetas Sí Una vez que briquea Es como Ya está ¿Qué vas a hacer? Una maligna ¿Qué podés hacer? Ahora lo que deje Se le va a morir Y si deja Se le muere Sí Se le muere Y de última Si dejaba dos cosas Le pegaba Es que Una cosa maligna Que podés sacar Tomás Hace Greymon X ahí Gira Gana DP Pega Chequea dos Pega Omniblitz Y ganás Sí, sí, sí O sea Si tiene Greymon X Tampoco tiene por qué apurarse Porque está como quiere Tomás acá No, no No tiene necesidad Apurate Tomás Sí, sí Tiene que apurarse Porque si se llega Se llega a ir a tiempo Por X razón No, es que lo puede ganar Con la pila de atrás Quedan siete minutos Más tiempo de extra Tranquil Duro el Tomás Mal ¿Por qué limitar a la novia? Porque Alice Y cualquier cosa Con Greymon Le va a ganar Amigo Está preparando La bomba atómica Sí, sí, sí No, es que La próxima es Hago Metal X Chequeo tres Con infinito DP Y ya está Igual no Me parece que No robó la X En todo el puto partido La mandó una al fondo Y creo que juega dos Tomás Solo juega dos La está buscando Dijo ganame ahora Ya me la doble Lo peor es que El Belze Player En la partida anterior La pudo ganar Y Pifeó un efecto Y nada No se dio cuenta De un pequeño error Y nada Eso creo que es lo más triste Lo que más puede llegar a doler Ojo Igual Y suscribite Idiota Mirás, mirás, mirás Y no te suscribís Te pensás que uno es pelotudo Yo lo estoy viendo desde acá Suscribite El like El comentario ¿Qué te cuesta hermano? ¿Qué querés que haga? ¿Que vaya a amenazarte a tu casa Con una pistola? Mirá cómo está Roberto Mirá cómo está este tipo Es la imagen de un hombre acabado Ayudá al algoritmo La concha de tu hermana